Este amor que nos convierte, que nos cuida, nos agrede Con la ayuda de nuestra psicóloga Alba, continuaremos nuevamente reforzando sobre el tema de bullying. Nuestros niños muchas veces sufren, y sufren mucho en los colegios, en los liceos, a causa de la agresión por parte de sus compañeritos. Es importante conocer este fenómeno, descubrir y ver de qué forma podemos acompañarlos y ayudarlos para poder ir superando las situaciones conflictivas que se van dando entre ellos. No es fácil, porque ambos estamos tan distantes ahora Y las paredes están cerrando en nosotros, y estamos preguntando cómo No uno tiene una respuesta solidaria, pero solo caminando en la oscuridad Y puedes ver el olor en mi cara, me separa Así que luchamos a través del dolor El bullying es una forma de hostigamiento que se da dentro de los locales educativos Y entre niños o adolescentes, puede ser tanto en la escuela como en el liceo El bullying en lo que consiste es en un hostigamiento hacia una persona determinada dentro del grupo Que lo ejerce uno o varios niños, por ejemplo Hacia uno determinado Donde se da una situación sistemática en el tiempo Porque no es de una sola vez No es hoy me burlé y eso es bullying No Va pasando el tiempo y siempre se están burlando de ese niño O siempre le están pegando, o le sacan la merienda O cosas así Que hacen que ese niño o esa niña Cada vez se sienta peor consigo mismo Pero que además no es hacia cualquier niño que sucede esto Generalmente son niños que les cuesta mucho defenderse Hasta hablar Porque a veces no comunican esa situación que están viviendo Eso por un lado El que hostiga tampoco es cualquier niño O cualquier adolescente Generalmente son chiquilines que también tienen su autoestima muy baja Que necesitan como con respecto a alguien sentirse que tienen más poder Y después el otro polo que tenemos dentro del bullying Que es del que se habla menos Es de todo el resto de los compañeros que ven la situación Son testigos de la situación Y no dicen nada tampoco A veces aducen de que ellos tienen miedo de que si hablan Les pase a ellos también Y ahí hay que trabajar mucho con todo el grupo Con el que es hostigado Con el hostigador Y con los que miran Para que no se den este tipo de situaciones La prensa como que hace mucho hincapié En algunas situaciones puntuales que han habido Acá o a nivel mundial De que bueno, chiquilines que terminan suicidándose Bueno, esos son como casos muy extremos Donde uno también dice Bueno, ¿y qué pasó con esa familia? Que no vio que ese hijo, que esa hija estaba mal Bueno, me parece que es mucho más complejo Que decir, ah, fue víctima de bullying Y terminó suicidándose Si es algo en lo que los adultos Tenemos que estar atentos Sobre todo porque será esto de que los chiquitos no lo denuncian En el momento, digamos En este caso, Alba ¿Cuáles son los elementos Que un papá o un docente Alguien que está cerca conviviendo con este niño Ve o debería ver Para notar que pasa algo Y bueno, y ahí moverse, ¿no? Claro A veces pasa esos chiquilines Que sobre todo el que es hostigado Que empieza a mostrarse cada vez más triste Muchas veces empiezan a manifestar Que no quieren ir más a la escuela Ojo, con esto no quiero decir que cuando un niño Es el que no quiere ir a la escuela Es porque es víctima de bullying Vamos a entender Pero a veces pasa eso Empiezan a haber cambios en el estado de ánimo De ese niño, de esa niña, de ese adolescente Entonces ahí, sobre todo la familia Tiene que estar muy atenta A esos cambios Plantearlo en el local escolar Mira, lo estamos viendo así Ustedes ven lo mismo ¿Qué puede estar pasando? Porque además son situaciones de hostigamiento Donde el adulto Si hay un docente Se hace de una forma muy solapada No es tan fácil para el docente presenciarlo Entonces por eso es muy importante Que, bueno, ponerse un poco más alerta, digamos Pero hay que trabajar con todo el grupo Vuelvo a repetir Con el hostigado, con el hostigador O los hostigadores Y con los que miran Para mejorar, de alguna manera El tipo de relación que están estableciendo Porque creo que acá lo que más queda en evidencia Es esto, ¿no? De cómo, en este caso Los niños o los adolescentes Se están tratando entre sí Hay situaciones de hostigamiento Que se dan más en los adultos A nivel, por ejemplo, laboral Que no vamos a hablar ahora de eso Pero que también Es como en la misma línea Y lo que siempre hace Cuando uno trabaja con los chiquilines Estos temas Surge sobre todo esto De que está como De alguna manera se va naturalizando Esto de que te trato mal Te digo cualquier cosa Y no nos estamos peleando Te dicen ellos Pero realmente hay una relación Como de agresividad, digamos De desvalorizar al otro De que, bueno No me gusta lo que vos tenés Entonces yo te lo digo Y no llega a ser bullying Porque ese momento Fue una vez Que se hizo ese comentario Cosas así Pero igual Ellos lo ven como algo normal Tratarse de esa manera Entonces me parece Que hay que empezar a trabajar Más en las instituciones educativas En la línea de Mejorar el modo En que nos relacionamos Mejorar el modo En que resolvemos los conflictos La Elexi Creaciones te espera para realizar el diseño de tus sueños confeccionamos tu prenda en forma personalizada en telas y texturas importadas exclusivas gasa de seda natural chanto, encaje francés si lo prefieres, también puedes traer tu propia tela te esperamos en 26 de marzo 3357 para elaborar juntos la prenda que te hará sentir única